Todos y todas debemos saberlo, ¿ok? ¡Vámonos a la capela! A todo pulmón, a todo pulmón, las seis estrofas, al conteo seis estrofas, al conteo de tres, uno, dos y tres. Y que ya los valientes naceremos, nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz sostentemos, nuestro invito glorioso perdón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte, a la guerra a morir se lanzó, no hay vénico resto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servir, si en su pecho la llama no crece, el temblor de egoísmo vivir. ¡Viva la República Dominicana!